Ciudad de México, al menos 5 personas resultaron heridas tras una aparente explosión menor en la estación del Metro de Londres. The London Police Investigated Reports of a Small Explosion at the Southgate Metro Station. 5. People ver injurre. Nos mantenemos en la escena trabajando con otros equipos de emergencia, apuntaron en el comunicado, la policía de transporte británico informó que investigaban el origen del incidente. 5. Minutos antes habían dicho que estaban respondiendo al reporte de un paquete extraño en la estación. Las investigaciones siguen, pero no creemos que se trate de un incidente terrorista, apuntaron en Twitter. Agencia Reforma en esta nota, Inglaterra Explosión en el Metro Londres 5 heridos.